Vamos a probarla, haremos lo posible. En verdad está muy buena. Hola Kiki Lovers, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabel. Y para los que sí, ustedes en específico se habrán dado cuenta que el video del día de hoy es un poquito diferente a los que normalmente les comparto, porque como su nombre bien lo dice, les voy a contar mi experiencia comiendo hamburguesas durante toda una semana. Pero, 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 con la gran diferencia de que estas no son hamburguesas normales, sino que son hamburguesas 100% veganas. Así es como escucharon hamburguesas libres de carne, libres de derivados animales, porque si me siguen de hace un tiempo por acá por mi canal de YouTube o por mi cuenta de Instagram, sabrán que yo soy vegana hace aproximadamente ya casi tres años. El motivo por el que hice esto, les voy a contextualizar un poquito la circunstancia. Hasta que acontece que acá en Colombia o en Bogotá, hace unos años ya, se hace una cosa que se llama Burger Master, que consiste en que durante una semana las hamburguesas que están participando dentro del festival cuestan 10 mil pesos, lo cual acá en Colombia es un precio bastante económico para una hamburguesa. Pero evidentemente esas hamburguesas, pues, ajá, no son veganas. Entonces, pues, ajá, yo no he tenido la oportunidad de disfrutar ninguno de esos festivales. Pero hace poquito, una cuenta que se llama Bogotá Vegana, se le ocurrió la grandiosa idea de hacer lo mismo, pero con hamburguesas 100% veganas. ¡Yay! Y yo, como buena blogger, vegana o activista que apoya este movimiento, no sé cómo llamarme específicamente, como sea, decidí que tenía que participar sí o sí en este festival y que tenía que hacerlo en forma. Y efectivamente, como yo logro todo lo que me propongo, comí hamburguesas durante toda una semana. O sea que me comí sábado y domingo. No había hamburguesas, pero antes de que pasara el festival, que fueron las fechas oficiales, me invitaron a probar dos hamburguesas. Entonces, por ende, me comí 11 hamburguesas veganas durante toda una semana. Durante ese tiempo estuve compartiendo por mis Insta Stories todas las hamburguesas que probé. Y muchas personas de ustedes me estuvieron preguntando cuál había sido mi favorita. Realmente no quería compartirles el veredicto final sin haber probado todas las hamburguesas que quería probar. Pero bueno, como ya se acabó, entonces lo prometido es deuda y sí les voy a compartir mi ranking. Pero antes, 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 algo muy importante que quiero aclarar es que esto del Vegan Burger Colombia en realidad no es un concurso, sino que es una iniciativa muy, muy, muy bonita para incentivar que las personas conozcan un poquito más acerca de lo que es el veganismo, acerca de lo que es una alimentación basada en plantas y también como para demostrarles que ustedes pueden disfrutar de una hamburguesa sin tener que herir a ningún animalito, sin tener que sentirse mal físicamente, y sin tener que afectar al medio ambiente. Ya he hecho muchos videos acerca de por qué sigo yo una alimentación vegana, más específicamente una alimentación basada en plantas. Si no los han visto y tienen curiosidad al respecto, se los voy a dejar acá abajito. Ahí también les voy a dejar los documentales que recomiendo, cómo hice mi transición. Bueno, les voy a dejar todo eso si no lo han visto acá abajito. Y así como todo esto del Vegan Burger, pues es una iniciativa, no es una competencia, pues también lo que estoy haciendo acá es una iniciativa para apoyar el movimiento, difundir el mensaje, hacer que llegue a más personas este tipo de iniciativas para que más personas puedan conocer acerca de este estilo de vida tan bonito. Mi única intención además de esa es compartirles mi opinión. Tampoco quise ser como muy estricta con lo del ranking, de hecho no les voy a dar como mi lista exacta. Les voy a dar las primeras tres, mi top tres, y de resto les voy a decir a cada lugar de los que fui y qué me gustó de esa hamburguesa. Ok, entonces, les voy a contar mis criterios antes de compartirles la lista para decidir a cuáles hamburguesas ir, cuáles probar. Eran 30 hamburguesas las que estaban participando, por lo menos acá en Bogotá. Obviamente no iba a poder probar las 30 hamburguesas, tampoco pretendía hacerlo. Les voy a anticipar que este reto no es como esos que ustedes ven usualmente en YouTube, como de que me voy a comer 50 hamburguesas en un día. Lo siento, si eso es lo que estaban buscando, vayan a otro video porque, amigos, yo pongo mi salud ante todo y pues en realidad mi cuerpecito no da para comerse más de una hamburguesa diaria. Y así me mantuve perfecta. Quería elegir pues las que más me llamaron la atención dependiendo de mis gustos. Entonces yo, Isabel Moreno, tengo muy claros mis gustos. Me gusta mucho comer saludable. No soy muy fan de la comida rápida. Había muchas hamburguesas que estaban desde muy saludables hasta nada saludables. Podían ser como para gordi y veganos, que también es súper respetable, pero pues yo estoy dentro de ese grupo. Lo bueno es que en el vegan burger tú podías como ver todos los ingredientes que tenía cada hamburguesa y como dependiendo de eso poder elegir. Estuve en cuenta que no tuvieran como cosas muy fritas, que fueran horneadas, que el pan fuera como artesanal, que fueran así como caseritas, nada así muy pesado. Entonces no me cayeron mal y por eso como que no me hostigué de comer hamburguesas todos los días y tampoco me enfermé por hacerlo. De hecho me sentí muy bien. No siendo más, creo que ya quedó bastante claro. Empecemos con esta mini reseña de lo que fue el vegan burger para mí. Vamos. En el puesto número 3, estuvo bastante disputado, pero al final decidí que iba a hacer una hamburguesa que es del restaurante Pan La Huerta, que queda en Chía, un bolito que queda como muy cerca a Bogotá. El restaurante como tal es súper chiquito, en realidad es un lugar súper ameno, súper acogedor. La hamburguesa era como de frijol negro con remolacha. Se sentía tan natural, tan ligerita. El pan era de masa madre. Tenía un queso de marañón. Demasiado rico. En verdad parecía queso crema. Tenía como ahogado, aguacate. Las personas que atienden, se nota que aman lo que hacen, entonces como que la comida me la dieron como con mucho amor. En segundo lugar, va para la hamburguesa de cardamomo restaurante, porque el pan estaba delicioso. También era de masa madre, súper suavecito, súper crocante. Puntos extra, porque fue la única de todas las hamburguesas que probé, que como que se animó a hacer como una party. ¿Cómo se dice eso? Parte de la hamburguesita. Era como un tofu apanado, pero en verdad no estaba para nada grasoso. Estuvo deliciosa, y se sentía como una hamburguesa, esas como de pollo frisbee. No sé cómo describirla, pero ustedes me entienden. Muy rica, muy, muy rica. Y en el puesto número uno, 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 el momento más esperado, es de un lugar que se llama Crudo. No sé en realidad por qué la disfruté tanto, pero para mí esa hamburguesa fue una cosa a otro nivel. No sé, o sea, tenía como una combinación de muchas salsas muy ricas. Tenía hummus de la casa, tenía un tip de pimentón, tenía un tip de mostaza, pero que era como dulcecito, como que tenía cierto sabor, como a piña. También creo que influyó el hecho de que fue, creo que la única hamburguesa en todo el festival que me comí, estando sola. Entonces era como yo sola con mi hamburguesa y estaba como disfrutando cada mordisco muy conscientemente. La hamburguesita, la carnecita, también era como de frijol negro con un mix de cereales. Tenía como todas las texturas que a mí me gustan, un toque crocantico por las semillas, pero también era dulcecita por las salsas. También tenías como ese toque saladito que contrastaba perfecto con el dulce de las salsas. Para mí estuvo delicioso, entonces número uno es para Crudo. Y ahora sí, vamos entonces con las otras que probé. Nos faltan ocho hamburguesas. Ok, estas ocho hamburguesas que les voy a decir no están en un orden específico. Como les dije, todas me gustaron mucho. Todas tenían como su toque único. Y la siguiente, o sea, yo pensé que esta iba a ser mi número uno, porque la amo, ya la había probado antes. Es la hamburguesa de raíz. Tenían un pan de centeno, la carne de quinoa real de allá. Oigan, no, es espectacular. Esta estuvo muy cerca de entrar a mi top tres, pero las otras impresionaron demasiado, entonces creo que por eso no está. Pero bueno, como les digo, todo es de gustos. Yo fui con Vivi. ¡Y llegó! ¡Hola! Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Lo apareces en mi flor. Hace mucho no apareció, pero acá. ¿Desde cuándo? Desde el concierto. Desde el concierto de Ed Sheeran. Tenemos un video de comiendo vegano en el concierto de Ed Sheeran. Y entramos conmigo de ilegales. My best friend. Mejor amiguita. Y vamos a seguir haciendo el vegan burger y vamos a ir a nuestro restaurante favorito. ¿Qué es? De raíz. Y vamos a poner la hamburguesita. ¡Yes! Vamos. Para ella, esa fue su favorita. Una hamburguesa 10 de 10. Mi siguiente hamburguesa a recomendar, Casa Lelite o Casa Lilith. En verdad, todavía no sé bien cómo se pronuncia. Esta estuvo un poco disputada porque varias personas me escribieron que no era la misma, parece que la variaron mientras iba avanzando el Burger Master. Pero bueno, también pienso que es como comprensible porque es una hamburguesa que ellos sacaron específicamente para este evento y no la tenían como en el menú ni nada. Por lo menos a mí me fue muy bien porque fue el primer día. Tenía como un pan súper suavecito pero crocante por fuera, queso vegano muy rico y la party, o sea, la hamburguesita estaba muy rica. Siguiente, vamos con la de pastelería Marble. Todo lo que hacen en esta panadería, incluido el pan, es sin gluten, apta para celíacos. Entonces, esta era una muy buena opción para las personas que querían comerse su hamburguesa vegana pero pues no podían por el gluten. Estaba muy muy rica, tenían tomates asados, puré de aguacate y la hamburguesa como tal también estaba deliciosa. Siguiente, la de Healthy Food Gourmet. Esta me parecía una hamburguesa bastante rica, bastante peculiar porque tenía un pan verde vegano con espirulina y además tenía como una combinación de colores y ustedes saben que a mí me encanta como todo eso súper colorido. Lo han visto en mi cuenta de Instagram. También tenía hummus de remolacha. Me gustó, me gustó muchísimo. Siguiente, es la de Te Amo Lola. Este fue uno de los lugares a los que fui antes de que empezara el festival. Son dos niñas las que están detrás de ese mini cafecito que está lleno de amor. Me invitaron y fueron una dulzura de personas. Uno siente mucho cuando está comiendo como el amor, el empeño que le ponen a la hamburguesa. El pan es de masa madre. Tenía pimentones asados, queso de almendros tipo mozzarella. Estaba bastante rica, bastante artesanal como me gusta. Me encantó este lugar. Súper recomendado no solo por la hamburguesa sino también por los postres. Siguiente, es la de El Verdugo Vegetal. Es una hamburguesería completamente vegetariana y vegana. Entonces, como que es su especialidad. Me pareció bastante rica especialmente porque tenía puré de plátano maduro y pues el plátano maduro es mi debilidad. También tenía quesito vegano, tenía ahogado crillo. Era una combinación bastante colombiana, si se puede decir así. Muy rica. Siguiente hamburguesa, la de Primitivo. Yo a probar esta hamburguesa fui con Nico de Bogotá Vegana. Bueno, antes de que empiece el vegan burger que faltan exactamente cinco días, una de las personitas que está detrás de la cuenta de Bogotá Vegana, hola Nico, saluda, me invitó a que probáramos una de las hamburguesas que va a estar participando y es esta hamburguesa de un lugar que se llama Primitivo. Pues vamos a probar esta delicia y les contaremos qué tal. Bueno, y Nico me estaba contando por acá algo muy interesante y es que esta hamburguesa ni siquiera está en la carta. Hay muchos restaurantes que se unieron a esta iniciativa así no tuvieran hamburguesa oficial en la carta, lo cual nos parece demasiado chévere porque eso quiere decir que muchos restaurantes están uniendo a esta tendencia. Eso quiere decir que estamos avanzando. ¿Cierto, Nico? Estamos avanzando. Estamos avanzando. ¿Tampoco? Es un poco tímido. Un poco tímido. ¡Sandilito! ¿Qué puntos extra para Primitivo? Para arriesgarse. Me parece que es muy valorable y muy recalcable que un lugar no vegano se haya como aventurado a hacer una hamburguesa 100% vegana para esto y además que tenía en verdad una combinación de sabores muy buena. Carne de frijol, tenía nueces, cebollas crunchy, tenía varias texturas que a mí me gustan dentro de una hamburguesa. Y por último pero no menos importante está la de Puro Sumo. Puro Sumo también es un restaurante vegetariano, vegano. Tiene una acoración muy linda. En los alrededores tiene anuncios como vegan friendly, promueven que no comamos animales entonces pues ese tipo de cosas como que a uno lo llenan. Esta hamburguesa era empanárabe, tenía una carne barbecue a base de lentejas, platano maduro pero en vez de tenerlo como en puré tenía los pedazos de platano maduro entonces me pareció que tenía como ese toque dulcecito y salado que ya les había descrito que me gusta muchísimo. Eso fue como lo que me gustó de cada una de las hamburguesas. Si me faltó alguna por probar que ustedes hayan probado y hayan dicho cómo puede ser que no haya probado esa hamburguesa comentanla en la partecita de abajo igual que con ganas de probar bastantes otras. A mí me encantaría saberlo en los comentarios cuál fue su favorita siguiendo sus propios gustos. Gracias a Bogotá Vegana por esta posibilidad, por esta iniciativa. Ojalá se vengan muchas más oportunidades para poder degustar no solamente hamburguesas sino también sushi, pizzas, de todo vegano como para que el movimiento se siga alimentando. Me parece lo máximo apoyar este tipo de cosas. Recuerden suscribirse y darle un gran like a este video si les gustó. No así nomás nos vemos en el próximo video. Bye!